Programa patrocinado por Turismo Lanzarote. Muy buenas, bienvenidos a Lengiesque. Como todas las semanas vamos a intentar mantenerles informados todo lo que sucede o acontece alrededor del enoastroturismo. Lengiesque, como ya saben, y les repito a menudo, pues se ha convertido en un programa de difusión regional y también se nos ve en el resto de las islas del archipiélago. Hoy vamos a hablar de vino con gente que sabe mucho de vino. Bueno, exactamente, con Víctor Díaz, que es el dueño de la propiedad de Bodega Vulcano. Y vamos a hablar también con Iván Monreal, pues que es una suerte contar con una persona de su calidad y de toda la experiencia que acumula en el mundo de la sumillería. Y con ellos pues vamos a ir desmenuzando un poquito también, pues cómo ha ido esta vendimia y bueno, que parece que las cosas están un poquito difíciles, porque bueno, al final lo que se va a recoger es pues menos de la mitad de lo que se recogió el año pasado. Pero para ello, mejor pues que opinen nuestros invitados. Víctor Díaz, muy buenas. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal todo? ¿Bien? Bien, muy bien. Recogiendo ya los aparejos, como dices. Recogiendo los aparejos y ya terminando la vendimia y ya pues mirando con buen pie, pues este próximo año, ¿no? Bueno, hay que mirarlo con buena cara, aunque a veces se queda cara un poco así medio rarita, pero hay que mirarlo como viene, ¿no? Sí, bueno. Más o menos 1.300.000 kilos, se habla. Sí, estamos hablando de 1.300.000 kilos, son 2 millones menos que el pasado año. Eso va a repercutir en el mercado mucho, bastante. Y además que justamente no veníamos sobrados el año pasado, o sea, eso vino estupendamente, pero es que el año anterior había sido también muy malo. Bueno, el año anterior fue un año de una cosecha media alta. Hay remanente de vino en bodegas, muy poco. Ahora mismo, de lo que es el pasado año, pues queda muy poco vino en bodegas, ¿sabes? Ya tenemos que estirarlo este año lo máximo que podamos, sobre todo para el público, nuestro público de aquí de la isla, que es el referente en sí, es donde realmente se vende el vino, ¿no? Hombre, claro. ¿2024, más o menos, cuándo saldrá el vulcano 2024? Nosotros esperamos sacarlo para después de Navidad. Después de Navidad. Sí, este año hay que un poco aguantar. Bueno, yo me imagino que todavía ahora, para lo que es este cuatrimestre y un poco lo que es la Navidad, nadie está preocupado, vamos. No, aparte, las ventas este año no han sido como otros años pasados, el volumen ha bajado bastante, considerablemente, y la verdad que el turismo tampoco es el que esperábamos, porque la verdad que el mes de agosto no fue un mes brillante, fue un mes más o menos pasadero, igual que otro mes, porque haciendo números y comparativas, el mes de mayo casi casi fue como el mes de agosto. Hombre, yo creo que lo que ocurre también un poco en este sentido es que agosto normalmente, si no viene turismo nacional, que normalmente es el que más gasta, el que más gasta fuera de hotel y que le gusta ir a comer, que le gusta ir a probar un buen vino, etcétera, etcétera, pues claro, el turismo extranjero que viene en esta época de verano, de julio y agosto, pues sobre todo muchas familias británicas con niños pequeños, en fin, entonces el perfil que hay, si ya de por sí no suelen gastar mucho, pues en este sentido, justamente el verano, si no viene turismo nacional o otro turismo también importante que el centro europeo, pues se nota la demanda, me imagino. Sí, la verdad que este año se echó en falta el turismo nacional y es como bien dices tú, que es un turismo que gasta, ¿no? Turismo nuestro de península es un turismo que viene, gasta, alquila su coche, se va a almorzar o a cenar a diferentes restaurantes y este año eso lo hemos echado en falta por eso mismo, porque el turismo británico es más de estar en hotel, más de todo incluido, no sale tanto, pero bueno, hay que aceptarlo como viene y tenemos que estar aquí dando pecho, ¿no? Oye, pensemos que tenemos un año por delante, ¿no? De buen tiempo y de que venga turismo y bueno. Don Iván, dígamelo. Iván Monreal, ¿qué tal está usted? Bien, 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 fuerte. Fuerte, ¿no? Fuerte. Con ganas, ya para empezar la temporada. ¿Cómo ha estado el Palacio Ico en agosto? Pues Palacio Ico hemos trabajado bien en agosto, muy fuerte, de hecho nosotros tenemos la suerte que al final también nos dedicamos a otro tipo de turismo, recibimos otro tipo de turistas, ¿no? Sí, lo que hablábamos, quizás un turismo un poquito más selecto, gente igual más mayor, menos niños. Y al final ese tipo de turismo que es más selecto, pues al final la oferta de alta restauración en Lanzarote no es tan amplia, por lo cual siempre estamos recibiendo ese tipo de turistas, la gente, ese público selecto se desplazan buscando ese tipo de locales, incluso nosotros que estamos en la vía Teguise, como bien sabes, nos vienen turistas de Playa Blanca incluso siempre a cenar, ¿no? Entonces hemos tenido la suerte esta que estamos haciendo yo creo que un buen trabajo y ya le hemos dado ya una vuelta incluso, ya vamos al 2.0, vamos alargando el menú, alargando la experiencia y al final es verdad que disminuye ese turismo más selecto pero siempre seguimos recibiéndolo, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado bastante bien en el mes de agosto, muy contentos la verdad con el cierre de la temporada de verano. Bueno, ahora viene quizás un turista más de hotel gastronómico como es el Palacio Ico, ¿no? Sí, sí, ahora estamos justo ahora en estos días, en el periodo de transición que hemos terminado la temporada de verano, ahora es un poco más tranquilo y esperando ya para arrancar fuerte la temporada de invierno, verdad que sí, aunque seguimos recibiendo ese turismo selecto como digo, pero se nota muchísimo también la diferencia entre el invierno y el verano, ¿no? Se nota. Todavía aumenta mucho más la calidad del turista, sí, sí, eso sí. Oye, ¿cómo va esa apuesta por ese maridaje especial de Palacio Ico que es un gran maridaje pero claro, es un importe elevado, ¿no? Sí, no, muy bien, la verdad que es una buena aceptación y sobre todo claro, al tener un maridaje de esas características pues son referencias que tiene por botellas también en la carta. Entonces al final, si no el maridaje, pero esos vinos de gama alta pues cada vez se están vendiendo más y yo sobre todo con mucho placer cada vez que ya viene la gente por el buen restaurante, la buena cocina que tenemos pero ya que vengan también, aparte porque tenemos una buena carta de vino hombre, pues eso ilusiona mucho porque se ve que hay resultados detrás del trabajo que estamos haciendo. Hombre, pero eso también dice mucho en este caso de lo que a ti te toca, ¿no? que es, hombre, no hay muchos restaurantes en la isla que cuenten con un sumiller y luego ya si hablamos que, bueno, pues tú estás dentro del top 100 según lo que se dictaminó este año el número 11 de España como mejor sumiller pues yo creo que eso también a quien va buscando algo más especial le llama la atención, ¿no? Hombre, eso ayuda, claro que ayuda muchísimo Porque tú empujas en cierta manera también ese consumo de una cosa o de otra por tus conocimientos Claro, eso ayuda mucho y piensa que al final este tipo de clientes cuando vienen al restaurante se suelen documentar antes de llegar entonces tenemos en la página web está toda la información de quién es Víctor Valverde nuestro jefe de cocina, dónde ha estado, qué es lo que hace pues igualmente con la bodega aparece todo este tipo de información y cuando la gente lo leso ayuda, vienen predispuestas pues a beber y a dejarse aconsejar por mejores cosas cuando ven que hay un perfil de un sommelier en el restaurante Bueno, vamos a dar así un repasito breve cómo ha sido un poco este año porque incluso lo que es la vendimia se ha alargado un poco hasta en exceso porque casi casi hay gente que todavía está, pues eso a punto de recoger los bártulos pero todavía sacando la última uva porque claro, parece que las brotaciones han sido un poco complicadas Sí, la verdad que este año ha sido un año muy atípico han habido tres diferentes brotaciones la planta ha brotado inicialmente, hizo una brotación al cabo de, qué te digo yo, 20 o 30 días hizo una segunda brotación y ya por último hizo una tercera ¿Qué es lo que pasa? Que no ha habido una regularidad en la maduración de la fruta Entonces, toda aquella gente, oye, pues que un kilo de uva ya ronda los 3 euros y medio pasados, 3.60 este año incluso Pues la gente, las familias, pues quieren un poco aprovechar un poco la situación también, ¿no? Hubieron yo en bodega, tuve familias que vendimieron de dos y tres veces Entonces, claro, esa brotación retrasó mucho lo que fue la recogida de uvas Este año fue una catástrofe en ese sentido, ¿no? Porque prácticamente empezamos en el mes de julio, principios de julio y vinimos a cerrar ya el 2 de septiembre Es decir, que tuvimos bastante tiempo la bodega abierta Otros años va todo más fluido, la maduración es más pareja Este año ha habido una totalmente dispareja La uva, por mucho que le decías a la gente pues siempre te echan algún racimillo verde, ¿sabes? Todo eso tenemos que, a la hora de procesarlo en bodega pues esa uva tiene que separarse, ¿no? Claro, es que, obviamente, estamos hablando de un trabajo que siempre, que aquí además en Lanzarote, pues es manual pero es que, en el caso de este año, lo que tú has dicho o sea, es que había que ir con tiento porque una planta podía haber brotado antes y tenía las uvas más maduras y en un grado alcohólico, yo creo, correcto y la de al lado, como dices tú, estaba verde todavía, ¿no? Sí, 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 sí Bueno, con una satisfacción de que la uva ha entrado bastante sana porque prácticamente enfermedades de podredumbre y de ceniza estaba muy, muy correcta Y eso que hubo, justamente ahí, cuando se empezó a, que la gente empezó a recolectar ya hubo ahí una semana como de esas de bochor, ¿no? Sí De tiempo, incluso que llovió un poquito Sí, sí, sí Y ahí, ahí eso sí que es uno de los momentos que son más complicados porque ahí hay que recoger rápido, ¿no? Sí, también nos ayudó mucho el viento Sí Hay que, a veces, es un, nos molesta, ¿no? Pero esta vez nos ayudó porque el viento lo que hace es que seca pues esa humedad de la noche, ese rocío de la noche incluso, como dices, las lluvias esas que hubieron la lluvia fina, que eso no es nada más sino para incentivar a la planta a que pudra la fruta Eso es, eso es Sí, sí, sí Yo ahora me ha venido en cabeza porque digo, la gente de repente dice ¿Qué tiempo tan raro estamos teniendo? Sí, sí Y bueno, pues a veces es mejor igual estar encima, adelantarse un poquito y mira, por lo menos, hablamos de un millón, trescientos mil kilos, claro, dos millones menos Pero, bueno, lo que has dicho tú antes, al final sí se suma un poco al remanente que pueda quedar de dos mil veintitrés más lo que cada uno y bueno, seguramente también, pues habrá que controlar también un poquito la venta, ¿no? Sí, claro, sobre todo que la gente, porque la restauración lo que suele hacer en estos casos es hacer acopio de vino, ¿no? Para que cuando llegue el verano, pues estar ahí garantizado, que en realidad es cuando más afluencia de turismo tenemos y cuando más vino se vende, ¿no? Las épocas puntuales, pues Navidad y lo que es Semana Santa y Verano Entonces, claro, la restauración también quiere asegurarse de tener vino de Lanzarote, de la tierra, ¿no? Y, pero vamos, intentar tranquilizar sobre todo a la restauración de Lanzarote que yo creo que este año va a haber vino para todos Oye, pero vino para todos, pero estamos hablando ya creo que de 32 o 33 bodegas, ¿no? Sí, si la memoria no me falla, creo que somos ya 32 bodegas, 22 bodegas reguladas Pero no es un poco barbaridad para tan poca uva Date cuenta que el referente y el grueso de esas bodegas en sí, lo llevan prácticamente 10 bodegas El resto son bodegas muy pequeñitas, bodegas que elaboran Es que ha salido mucha bodega de, como decían en la época en Rivera, creo que decían, de vinos de garaje, ¿no? Vinos de garaje, sí Pero en muchos casos son, Iván, tú que estás más cerca también de lo que es esa venta directa Pero en muchos casos esos vinos se están vendiendo a unos precios, pues bastante elevados, ¿no? En algunos de ellos, ¿no? Sí, al final... Y no sé si se justifica por el pequeño volumen o porque simplemente lo quieren situar en un segmento de precio alto Hombre, no, la mayor parte de esas bodegas pequeñas, no todas que hay como todo Son vinos artesanos y al final son vinos también que tienen mucha más labor detrás que esas líneas clásicas tradicionales Que es el gran volumen, el volumen de Lanzarote, ¿no? Entonces al final, pues se justifica en el precio todo ese tiempo laborioso que hay detrás, ¿no? Piensa que son vinos artesanos, hacen que si maceraciones, que si maderas, que si fermentaciones espontáneas Que hacen muchísimas cosas con el vino Que al final luego eso se ve repercutido evidentemente en el precio, ¿no? Y luego el tiempo, el tiempo también que le da la mayor parte de... Al ser vinos tan laboriosos, son vinos también que hay que madurarlos Vinos que salen mucho más tarde al mercado Vinos naturales, vinos biodinámicos, ancestrales, de finca O sea, están surgiendo, digamos, unas subdenominaciones, por decirlo de alguna manera, que no lo son, ¿no? Pero, o sea, unas elaboraciones, que sería la palabra exacta Que están buscando una diferenciación de lo que es el vino El vino que normalmente se ha producido siempre en la isla, ¿no? Claro, al final eso ya es una tendencia que es a nivel mundial O que se hace muchos años en otras zonas Ahora está rompiendo aquí en Lanzarote Entonces, pues esta terminología al final también pasa en otras zonas El tema de vinos naturales, mínima intervención Eso yo me gusta llamarlo vinos artesanos, ¿no? Y dentro de esa línea, pues como todos Los hay buenos, los hay malos, los hay con defectos, etc. Está irrumpiendo ahora Pues seguirán trabajando, mejorando en esa línea También quizás viene bien a la isla que haya otro estilo de vino Porque hasta ahora, como siempre digo Y como decía Víctor, hay un cierto número de bodegas Que han copado hasta ahora el mercado Y que han hecho también un estilo tradicional de elaboración Pues ahora viene, pues, otro tipo de estilos Los cuales tienen que convivir Y que también se abran su paso Como ha pasado en muchas otras zonas, ¿no? Sí, pero hay una demanda O sea, hay gente, a ti te va a Palacio Ico Y te dicen Mire, yo quiero ese vino que es un vino biodinámico Cuando esos vinos están bien hechos Siempre tienen demanda, ¿no? Sí Sí, sí, así que claro que hay una demanda Porque al final piensa que Para elaborar poca botella Se hacen microvinificaciones Entonces, y muchos de ellos son vinos parcelarios Vale, una tirada de 500 botellas Estamos hablando que prácticamente toda la uva Viene íntegra de una parcela Al final, tú, el recolectar toda esa uva De una sola parcela Tiene una diferenciación con el resto ¿No? Luego ya Luego tendremos que hablar de la elaboración Pero ya tienen una elaboración con el resto Es decir, yo cuando Si yo elaborar de una tirada Pues 40.000 botellas de algo Así que no se mezcla la uva de aquella finca Y claro, y al final aquí puedes encontrar Vinos que están Que son mezclas de uva Ya no solo de diferentes parcelas Sino incluso de diferentes zonas Uva vendimida en Tinajo O mezclar con uva de la Ageria O de la zona norte de Aria Y entonces al final Puedes elaborar un buen vino Pero pierdes un poco Esa diferenciación parcelaria Entonces, al final es un poco también Como sabes que colaboro con Vulcano Lo que estamos haciendo con ese proyecto Que es intentar buscar esa diferenciación Ya no solo de una subzona en concreto Sino de las parcelas Porque estamos hablando del proyecto de Liken Del proyecto Liken, sí Porque Liken nace como un vino Para, bueno, pues no sé Yo creo que Liken nace En su momento cuando Cuando yo fui a la presentación Como un vino más tope de gama De lo que es Vulcano, ¿no? Sí, aparte es la gama ecológica De Vulcano Y la verdad que Que se nos ha dado bien Se nos ha dado bien Porque, bueno Esta botella que hemos traído aquí Para que tengas la ocasión De tomártela tranquilo en casa Muchísimas gracias La tomaremos Esto es un mal vacía 22 Ha salido al mercado recientemente Y prácticamente se ha vendido Casi la totalidad Son vinos que están en lías Que están en depósitos Sí, son vinos que llevan más tratamientos Crianzas en fudres Paso por barrica Son vinos mucho más laboriosos Y aparte este es un vino parcelario también Que es de una única parcela Y la verdad que te da muchas sensaciones Porque nunca piensas Que una mal vacía Pueda perdurar en el tiempo Nosotros Aquí hay una mala costumbre Que todo el mundo quiere el vino del año El vino del año Ya Por ahí hay mucha gente Que ya me está preguntando Oye, ¿cuándo sacas el vino nuevo? Y tal No, no Vamos a esperar un poco A que se haga Que tal Porque todavía Pues el vino tiene No está hecho Sí, sí Para las características Claro Porque Iván Yo creo que tú estás metido en el proyecto Y realmente Ahora Algo que empezó Con una idea De tener un vino igual Va a salto de gama Y más cuidado En este momento Son tres vinos Si no me equivoco Sí, son tres Está la mal vacía vulcánica Hay otro elaborado con la Diego Y luego finalmente Hay un tinto Con listán negro Y al final lo que se hace Es esto Selecciona la parcela Donde Parcelas encima Están las tres calificadas ecológicas Y buscar esa identidad Es muy curioso Ver que no Porque nosotros hablamos de En Lanzarote hablamos de Suelo volcánico Siempre hemos hablado de Suelo volcánico Pero cuando nosotros Quitamos el rofe Debajo del rofe Hay muchas más cosas Y ver como La diferenciación de parcelas Cuando pones a catar O incluso de De las subzonas Como hay Hay parcelas que marcan Más salinidad Otras marcan menos Otras pues La uva viene con mayor acidez Entonces Yo creo que El interés etnológico Esto que demandan Muchos de los clientes Es separar esto Y transmitirlo Dentro de una botella O sea que podríamos decir Que es un vino parcelario Es un vino parcelario Si son diferentes parcelas La gama Likens Se ha hecho así Son parcelas ¿Qué producciones? Bueno De este vino Inicialmente Hemos empezado Por el orden Pues yo no sé Ahora mismo Dos mil seiscientas Dos mil seiscientas botellas Hay una mil trescientas Del Diego Y mil exactas Del tinto Sí Y el tinto ¿Cómo pasa? Antes hablabas De fudres La mayor parte De la gente Pues aclararles Un poco Lo que es Porque ahora Pues parece que también Se está poniendo de moda El 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 Digamos Tener el vino En En depósitos de hormigón En fudres En fin Sí ¿Qué es un fudre? ¿Qué le aporta al vino A un fudre? La característica De un fudre Es una Por decirlo En En cristiano En cristiano Es una barrica grande En este caso Esta es de Dos mil cuatrocientos litros En la que el aporte De madera Es menor Que en una barrica Porque el vino Tendría menos contacto Con la madera ¿No? Al ser más volumen Hay menos aporte De madera Entonces La maduración En ese tipo De Depósitos Pues es mucho más Quizás más lenta Más tal Y no hay Tanto aporte De madera La microoxigenación Que ejerce un fudre No es la misma Que ejerce una barrica Por ejemplo Bueno Esto se podía trasladar A las botellas ¿No? Como también dicen Que el vino En guarda Está mejor En una botella grande Que en una botella Normal o pequeña Sí Aquí Bueno Aquí en este caso Porque Al final Nosotros Climatológicamente Los parámetros Que nos da la uva En Vendimia En una zona Cálida Como es Lanzarote Al final Son Bueno Y lo llevo Un general A Canaria Porque al final No deja de ser Aunque Nos vamos A islas De mayor altitud Y la temperatura Es bastante más baja Y mayor humedad No dejamos de ser Un clima en general Subtropical Entonces tenemos Por nuestras variedades Y el clima Son vinos Muy delicados Entonces La barrica Que es la clásica Bordolesa Que utilizaban De 225 litros Es demasiado invasiva Nuestros vinos El aporte es demasiado Entonces La madera que aporta Igual es excesiva Entonces claro Aunque haya Diferentes tostados Pero aún así Aún así La proporción Entonces Lo ideal para el vino canario Y que vemos Que las bodegas También punteras En otras islas Están Cada vez trabajando En mayores Grandes formatos Poderías que tienen Un formato más pequeño De 500 litros Pues al vino Le viene bien Ese trabajo en madera Pero sobre todo Le viene bien eso Que sean grandes formatos Que lo acaricien Lo toquen Lo ayuden Pero que no lo invadan Que el vino Se exprese Como Tal y como Tiene que ir evolucionando Y el líquen No solo No solo Hace una crianza En ese tipo de fudre Sino que es un fudre De alta calidad Que viene de Borgoña Es decir También está Esa madera Ese fudre incluso Está hecho Exclusivamente Para el líquen Es decir El elaborador Que tardamos Meses En que nos la hiciera Probó el vino Antes de hacer Ese fudre Entonces es algo Que está hecho En conciencia Para eso Entonces al final Lo ves Lo tocas A lo mejor El vino que pasa Un tiempo Dentro de la madera Incluso sacándole Directamente Está el vino Bastante presente No No lo invade Y eso yo creo Que es una Es una cosa Más importante Que hay Y el vino Está pues tranquilo Criando Madurando De hecho Cuando ya Hay muchos vinos Blancos Como decía Víctor en Lanzarote Que salen Muy rápido Al mercado Al año Se están cavando Esto Esto Ni mucho menos Ha salido todavía Al mercado Ahora está Ya 2022 Y la 2023 Que va a ser También Va a ser una gran añada De Liggen Pues la veremos A finales de próximo año En el mercado Bueno yo creo que Esto es una tendencia También Que hay A nivel Un poco Ya de De bodegas Que ya Están asentadas Que ya tienen Una tradición Vulcano Ya no es un No es un proyecto Joven Sino es un proyecto Maduro Un proyecto Bien consolidado Y en este caso Es pues tener Quizás esa marca Que Aparte de que De que De que Vulcano Pues seguramente Pues claro Es quien Quien te está Y quien te dará Más alegrías Pero esto es Lo que también Te mantiene Te mantiene Un poco vivo Dentro del mundo Del vino Al poder experimentar ¿No? Si No, no cabe duda Que este tipo De vinos Son Más que nada A veces son Caprillo Caprillo Del bodeguero Del sommelier De la gente Que le gusta Todo este mundo ¿No? Si, si, si Pero en realidad El que paga Las facturas Es la gama Vulcano De Lanzarote Que es el vino Aseguible A todo el mundo ¿No? Estamos hablando Que estos vinos Son ya Al tener Todo ese tratamiento Y tal Pues son vinos Que son un poquillo Más caros En carta Y claro Y un poquito Más elevador De precios Pero bueno Y la producción Y la producción Que son mínimas Al final Como decía El tinto Que salió Primera añada Son mil botellas Son mil botellas Que aunque consiga Aunque consiga Vender un precio Mucho más alto Del que ahora mismo Tiene Al final Son mil botellas Que tampoco Sí Que es más Quizás El afán De superación Propia De la bodega ¿No? Es decir Bueno Yo soy capaz De hacer Vinos De una alta calidad Sin necesidad De jugármela Y hacer Una cantidad Una cantidad Enorme Además Es un poco Además Si hablamos Que son vinos parcelarios Por el marco De plantación Que hay aquí En Lanzarote Tampoco te permite Elaborar Tampoco muchísimas más De una misma sola parcela ¿No? Entonces habría que hacer Habría que hacer En este caso Hacerlo bien Y hacer diferentes parcelas Ya tendríamos Ya tendríamos Una etiqueta nueva ¿No? Claro Al final La cantidad Que te da una parcela Es esa cantidad Quizá en el futuro ¿Por qué no? Pues hay alguien Que pues de diferentes parcelas Al final Acabas como En Borgoña O en Burderos Que allí Tú Pues allí Los viticultores Bueno Los bodegueros Yo que sé Si tienes un Chateau Lafitte O Latour O el que quiera Si hay 8 hectáreas El terrellito Que está pegado Aunque Nunca Podrá ser Un Chateau Lafitte Claro Entonces bueno Pues eso Eso también Ocurre que Menos cantidad Pues por lógica El que quiera probarlo Pues tendrá que rascarse Un poquito Otra cosa Muy súper interesante También Que para Después para respetar Todo esto Que da esa tierra Son fermentaciones espontáneas Que conllevan Que conllevan Su riesgo Con tu propia Conllevan su riesgo También Y están saliendo La verdad Que una fermentación espontánea Muy fina Muy limpia Muy bien Y eso También es muy interesante Pues Iván Muchísimas gracias Siempre da gusto Oírte hablar Y explicarte Porque bueno El que sabe Sabe Muchas gracias Por haber acudido Víctor lo mismo Igualmente Y nada Que vaya muy bien Líken Que vaya muy bien Vulcano Que vaya muy bien La Malvasía Nuestros vinos Y que Y que bueno Que nos Que la sequía Esta Que nos va persiguiendo Durante esta última década Más o menos Pues vamos a ver Si se puede ir Arreglando De alguna manera Muy bien Seguro que sí Ya veremos Seguro que sí Bueno Pues así está El mundo del vino En este momento Todavía A punto de cerrar El 100% De las bodegas Y más adelante Pues les vamos a ir Informando un poco De cómo Se ha desarrollado Esta nueva añada 2024 Hacemos un pequeño Alto del camino Y volvemos de inmediato Aquí en El Engesque Canarias Bien pues Vamos a continuar Con el mundo del vino Pero en este caso Aunque estamos en Lanzarote Y vamos a hablar De una vinoteca Que se ha abierto paso Pues en muy poco tiempo Como un referente De un lugar Donde poder Disfrutar De algunos De los mejores vinos De Rioja Y sobre todo De Rioja-La Besa De la isla Y seguramente Seguramente De todo Canarias Pues este proyecto Que Susan Sin Comenzó Pues como No voy a decir Un capricho Pero si como Un pequeño Reto De decir Bueno voy a Me encanta este vino Me encanta el vino De la Rioja-La Besa Voy a Voy a intentar Hacer algo Yo en Lanzarote Porque Porque pueda tener Una visibilidad Y bueno pues Ha hecho tanto Que en tan poco tiempo Que incluso hasta Los mismísimos bodegueros De La Rioja Pues no Dan crédito A lo que A lo que ven Y a lo que hace Susan Sin Aquí En Lanzarote Susan Sin Muy buenas Muy buenos días Hola Fernando Un placer verte De nuevo Bueno si si Además rodeados Entre botellas Y botellas Hoy toca hablar de vino Hemos hablado de vino De Lanzarote Hemos hablado De elaboraciones nuevas También Que se están haciendo En la isla Muy bonito Con vinos Muy interesantes Y a mi me consta Que tu también Tienes un hueco Un poco para este tipo De vinos Claro Claro Tenemos vinos De Lanzarote Y siempre invito A todo el mundo A poder catar Todos los vinos Que tenemos Por copa Y disfrutar De estos proyectos nuevos Lo que tu bien dices Que las grandes bodegas Que están en La Jedia Tienen visibilidad Suficiente Creo Porque todo el mundo Pasa por ahí Pero hay proyectos Interesantes Pequeñitos De producción Chiquitita Que están en la sede Por supuesto Bueno Pues Aquí tenemos Rioja Rioja Pero lo mismo Y Rioja Alavesa ¿No? La mayoría Tenemos Aquí algo de Rioja Baja Tenemos algo de Rioja Alta Y tenemos Rioja Alavesa Que es nuestra fuerte Por la Vinculación personal Que tenemos Con el pueblo De Villa Buena de Álava Donde Tenemos segunda residencia Y a raíz de esto Que salió Todo Todo el proyecto Poco a poco Pero El El Adquirir una Una segunda residencia En Villa Buena Esto era por Porque ya Teníais algún Algún aire Alguna idea Algún conocimiento Gente que os animó O simplemente Que os sentíais También ahí En el pueblo Y Visteis un poco La problemática Que tenían Porque claro Porque normalmente En Rioja Alavesa En Rioja Hay bodegas En Bodegas enormes Y centenarias Pero claro Que te haga caso Siendo una bodeguita Pequeña Y estando En la zona De Álava Y tal Pues Pues Me imagino Que tendrán Más dificultades Para sacar Vino Si Hemos Comprado Porque nos ha gustado La zona Siempre nos ha gustado El vino Por eso En el COVID Decidimos Que vamos a cambiar Un poco La forma De viajar Y a raíz De esto Llegamos A Villabuena Y nos damos cuenta Que hasta entonces Conocíamos Como todos Las grandes bodegas De Rioja Las grandes bodegas De Rivera Las grandes bodegas De España Y de otros lugares Del mundo Y de repente Nos damos cuenta Que allí Hay unos tesoros Que no tenían Ninguna visibilidad Y nos enamoramos Cada vez más En estos En estos vinos Y en las historias Los proyectos Pequeñitos Que hay detrás Y mira Cómo hemos acabado No, no Bueno Celebrábamos Dos años El fin de agosto Como habéis empezado Y esto Sería más bien De que esto Solo acaba de empezar Sí Porque yo La ilusión Que veo Que tienes tú Y tu familia Porque es un negocio Familiar Por el tema De los vinos Y que es un tema Difícil Es hostelería Siempre hay que O sea Lleva un sacrificio O sea La hostelería Y además Para trabajarla En familia Pues al final Hay que Hay que Hay que llevarse Muy bien También Además Y tener cada uno Su tiempo Su rato En fin Es un poco complicado Pero a mí Me llama mucho La atención Que vosotros Tú me comentabas Que estáis En formación Permanente Y que ahora Estáis Pues con un tema De un diploma De la denominación De origen Rioja Aprobado Por Bueno Explícame Explícame Un poco Hay formaciones Si hay formaciones Gratuitas De la denominación De Rioja Que Como hay Rioja En sus días Que lo invito A todo el mundo A hacerlo Es muy divertido Y luego hay un Diploma Que ya es un poco Más avanzado Pero Nosotros Teníamos la sensación Y que queríamos saber Más allá De lo que nos gusta Aprender Más de la zona De sus suelos De las elaboraciones Y la verdad Es que Nos Nos ha enriquecido Un mogollón Estamos con El curso De WISET 3 Ahora Para ampliar Un poco También la vista A vinos del mundo Y esto es el curso Que lo hacéis allí No Lo de Rioja Lo puedes hacer online Lo primero Y luego ya Lo de WISET Estudias Todo por tu parte Y luego hay examen Sí, curso Una semana Y examen Y esto ya es bastante Bastante complejo Pero muy bonito Hombre, claro Claro Al final es Pero claro Es formación Es formación Formación y conocimiento Sí, sí Es muy bonito Y lo que te he traído Hoy aquí Son ejemplos Que para mí Reflejan muy bien La diversidad De Rioja Que cada vez más Invitamos A no solamente Beber tempranillo Tempranillo Todo el rato Que tenemos Uvas impresionantes Graciano Tenemos Un vino de Maturana Este de Valdevil Que la Maturana Son 0,3% De toda la superficie De Rioja Y es increíble La uva La intensidad Y de todas Las cinco uvas tintas De todas las Uvas blancas Que son nueve variedades Autorizado por el Consejo Regulador Nosotros tenemos Tenemos ejemplos Para probar En la sede O sea Que más o menos Un poco De la Rioja entera De la Rioja entera Al final Sí Y sobre todo Nos damos cuenta Que cada suelo Cada microclima Cada elaboración Al final Termina en un vino Muy distinto Lo que tenemos Ahora creo que Son unos 150 vinos De Rioja Si no me equivoco Y la verdad es que No hay uno Como el otro Y así tenemos Para jugar Y para divertirnos Para rato Bueno Hombre Y menuda diversión Esto divierte A mucha gente Y tú lo sabes Y sobre todo Porque todo Lo puedes probar Por copa No hay ninguna necesidad De beberte la botella Y así De verdad Puedes catar cositas No Es que así Es que eso Es dar accesibilidad A la gente Al vino Porque si no A veces Una botella Depende de qué botella Pues igual Es un coste Que se te hace Muy cuesta Pero tomarte un día Una copa De un vino Que tú Lo has tomado una vez O te han hablado Y te dices Oye Pues hoy Me voy a tomar una copa Claro Pues oye ¿Por qué no? Eso es la idea Que no tienes necesidad Ninguna De ir a cenar Y a pedir la botella Hay un poco de picoteo Puedes cenar En el bar Puedes comer En el bar Pero también Puedes solamente Picar algo Y acompañarlo Con una copa Muy buena Bueno Otro tema Que también la gente Porque incluso Hay gente que me pregunta Oye mira La vinoteca La sede Tú sabes Porque claro Aquello que empezó Como Oye pues ahora viene O ser Que desde la bodega Tal Y que resulta Que va Que va a estar Dos días Y que va a hacer Unas catas Bueno Pues esas catas Se han ido trascendiendo Se han ido Se han ido cada vez Haciendo más virales Y ahora en este momento Pues la gente Ya me está preguntando Bueno y Susan ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a empezar Con las catas? Qué bien No la verdad Es que es impresionante Cómo Cómo funciona esto Que estaba viendo Justamente Para prepararme Ahora Para hablar contigo Que el año pasado En el siglo 23 24 Las catas Que siempre empezamos Sobre Sobre noviembre Cuando las bodegas En Rioja Ya están más tranquilas Efectivamente Y Canarias Es más atractivo Para pasar unos días También hay que decirlo Y hasta Hasta abril Venían Muchas bodegas Y siempre Hacemos catas En dos días Y al final Eran más de 350 personas Que han estado En estas catas Tú mismo Has estado Últimamente Bueno Ahí Ah mira Ya lo vemos allí La masterclass De Osher Que creo que Nos ha dejado Todos con la boca abierta Lo de Osher Es que es Es único Si no Y la verdad Es que lo que nos ha Comenzado Y ese conocimiento Que le sale Es que ahí No tiene tiempo Ni a pensar Porque se le Sabe tanto Que tiene tanto Conocimiento Que se le aturulla Un poco Tan bonito Tan bonito Que estás allí Con la boca abierta Y dices Mira Qué bonito Poder Escucharlo De primera mano Y esto es lo que hacen Todos estos Que nos cuentan El porqué De cada vino Las dificultades De las añadas Y la verdad Es que es Muy bonito Empezamos Este año Como los dos últimos años Con la primera cata De la bodega Loli Casado Vienen Loli y Jesús Que ya lo tienen Como fecha fija Cuando el trabajo De la cosecha Ya está Hecho Que ellos Ellos vienen Ellos vienen A tomar un poco El sol También Seguro Que incluso Y si nos jubilamos Aquí No muy bien Muy bien Empezamos El fin de semana Del 10 Y el 11 De noviembre Y luego ya Cada 3 4 semanas Anunciamos Que viene otro Y que viene otro Y hasta abril Bueno Y Los eventos Ahora Ahora se ha puesto De moda El tardeo Este tema De comer Más bien tarde Pero de ir De ir tomando Aperitivos Continuamente De ir probando Probando vinos En fin Probando cervezas Probando Sí Pero Como decir Oye mira Pues Salgo a las 2 O las 3 De trabajar O de mi casa Sí Y vas Y vas bebiendo Vas comiendo Vas Vas hablando con gente Vas comentando una cosa Otra tal Y tiene un éxito Sí La verdad es que Hemos probado La semana pasada Que Queríamos Despedirnos un poco A lo alto Del verano Y de los rosados Y digo Mira Hacemos algo Y hicimos algo Y la verdad es que No me lo creía Que un viernes A las 2 De la tarde No nos quedaba Ni una plaza En la sede Porque todo se reservó Y la verdad es que Muy muy divertido La gente Muchos bebían Rosados Burbujas rosadas Pero luego Todo el mundo Lo que Lo que Le apetecía Y lo acompañábamos Tengo que decir Que nuestra cocina Ha trabajado De lujo Con No sé 13 14 pinchos Diferentes Y Por el local Con bandejas Mira Tú quieres Tú quieres Y había Como pinchos De colores Diferentes Y así Tú sabías 2 euros 3 euros 4 euros Y ha funcionado Super bien Y nos hemos divertido Todos un mogollón Y así Segurísimo Que vamos a repetirlo Otra cosa Otra cosa Que está creciendo También Dentro de De ese local Es el espacio Del champán Parece que Total Parece que También El Jan El espumoso De acuerdo Porque probablemente Tiene un precio Bastante más asequible Pero yo sé Que el champán Champán francés Se están Se están abriendo Botellas en la sede Y la gente Lo valora Sí Es impresionante No No era en primer lugar Algo que pensábamos Que iba a ser Algo tan Tan fuerte Pero A mí siempre Me ha gustado La burbuja Y así Tenemos De Rioja Justamente De Loli Casado Un espumoso Pero luego Ya tenemos Una variedad De cavas Y de champanes De champanes Conocidos Como será El Ayala El Bollonger Son súper orgullosos Que hemos pillado Dos botellas Del RD 2008 Que están allí Por descochar Así Pero luego Proyectos pequeñitos También De cava Que padre Padre hijo Que solamente Siete cavas Distintos 20.000 botellas Que es un proyecto De verdad Chiquitito Y tienen Mucho Mucho éxito Y no son precios Del otro mundo Son 20 euros Para llevar O 30 euros Para llevar Y luego Con un poco De descocha Y es que en Rioja También se hace Hay bastantes Bodegas Que hacen espumosos Sí Hace como Creo que ahora No quiero equivocarme Desde 2017 Creo Que ya se pueden hacer Espumosos también En Rioja Y vamos a ir A buscar también Alguna cosita más Sí La verdad que Muy bueno Porque además Efectivamente Yo creo que A mí me gusta mucho Como aperitivo Como aperitivo Y luego Si es para comer también Para comer también Ahora yo con cava Y con champán Si empiezo con cava Y champán Yo acabo con cava Y champán O sea Esto es como el vino Yo si bebo vino No me verás pedir Luego una copa de champán O sea No Me gusta como Como Una Lo que Te pide el cuero Porque ese día Si te pide ahora En verano Pues claro Que te entra muy bien Un champán O un espumoso Bien frío ¿Entiendes? Y con las nuevas elaboraciones Que se están haciendo ahora Claro Pues es que la botella vuela Sí No, no Es verdad Creo que ahora Tenemos No sé Unos 30 y pico Diferentes burbujas En la sede Puedo decir Que hemos logrado Tenerlos todos Todos en frío La primera botella Para que de verdad Me puedes pedir Lo que quieras Está en frío Y sí ya Pero ha sido un poco Un reto logístico Pero ya lo tenemos solucionado Tanto como los blancos Que los tenemos Todos a su temperatura Cuando tú llegas Vas a tenerlo listo Otra cosa que me Que viene a colación También un poco De lo que tú antes Has dicho Oye pues mira Ya incluso haciendo pinchos De diversos De un tipo De otro De tal Digo para que Para que sea Para que sea Un tardeo O un picoteo Para que sea Paso un picoteo Pero sí ha crecido Mucho también La cocina La cocina Del día a día De la sede Sí La verdad es que Nos hemos puesto Un poco las pilas Cuando tú Quieres beber También tu cuerpo Te dice Quiero comer Es importante Sí La cocina Está La cocina caliente Ha abierto todos los días Ya desde la una y media Hasta las veintitrés horas Y en el viernes Y el sábado Veintitrés treinta Y es muy curioso Porque nos viene Mucha gente Los que aterrizan A última hora En el aeropuerto De Madrid Los vuelos Que llegan tarde Y ya en el aeropuerto Le dicen Mira el único lugar Donde picas agua Ahora es la sede Y viene mucha gente Como aterrizando Con la maleta Con la maleta Y vienen a la medianoche En la sede Nunca nunca te vas A machar con hambre Es que la cocina Siempre te va a ofrecer Oye pues es una buena idea Yo el otro día Venía de Madrid Y era un vuelo Que llega Que ya lo he cogido Más de una vez Que llega A Lanzarote A las A las once y media O algo así Y con un poco De retraso A medianoche Y nos viene mucha gente Y siempre La cocina fría Nunca cierra Siempre hay algo Y la verdad Es que es muy bonito No solamente Que viene gente En concreto Por una cosa De vino Luego se sorprenden Que hay cosas Pero también un poco Para dar servicio A estas horas Oye y cuando Digo yo ¿Cuáles son Un poco Los platos Que más está O que más le llaman La atención A la gente En este momento? Pues el año pasado Aunque todo es Un poquito nuevo Pero Sí ya Pero siempre hay bestsellers ¿No? Siempre hay un bestseller Y la verdad Es que el año pasado Nos ha ocurrido Que tenemos una cocina De baja temperatura Y de De nada de fuegos Así baja temperatura Y horno Es todo lo que Lo que podemos utilizar Y elaboramos Un chateaubriand Que realmente Es un plato Que ha estado de moda En los años 80 Pero yo no sé Por qué Ha perdido la moda Nunca Pero no lo encuentras A mí me parece No, nadie Y nosotros Lo hemos incorporado Y yo creo Que es el plato Que más sale Dos personas Una botella de vino Un chateaubriand Dos, tres entradas Y la gente Está muy feliz La calidad de la carne Muy bien elegido La elaboración De la cocina De 10 Y la verdad Es que estamos Muy contentos Que sin duda Es uno de los bestsellers Que no lo No lo sabíamos Cuando lo hemos incorporado Hay muchas cosas Justamente ayer Me dice alguien Pero la carta La veo un poco corta Y luego yo Contando Digo Mira 26 platos distintos Para una vinoteca No, no No hace falta más Yo creo que Estamos Para lo que podemos ofrecer Lo que hay es que Dar lo bueno Sí No somos restaurante Ni lo pretendemos ser Somos un bar Que queremos acompañar Nuestros vinazos Con algo rico Sí, pero bueno Si cada vez va Si ya hay 26 platos Pues ya Desde luego Hay donde elegir Y donde comer Yo creo que sí Yo creo que sí No bien Pues Susan Ya nos vas a Tener informada Informados A todos Siempre un placer Poder visitarte aquí Gracias por Por darle Visibilidad a la sede Te lo agradezco De todo corazón Y Hombre no Os lo ganáis a pulso Todas las semanas Pues Empezaremos a ver Esos nuevos eventos Y me imagino Que Estaréis discurriendo Muchos Porque de aquí a Navidad Queda tiempo Sí Ahora Si entramos En la fase Y ahora la gente Ya está aquí Y la gente Ya no se va Muy bonito Muy bonito Imagino que los fines de semana Hay que reservar Sí o sí Sí Esto sí Aprovechando el momento Viernes y sábado No ir a la sede Sin reserva Porfa Mandarnos Un whatsapp Por instagram Por facebook Yo contesto Por todos los canales Pero Quien quiere Chalar con calma De vinos Martes Miércoles y jueves Fenomenal Fenomenal Muy bien Estupendo Pues Susan Sin Enhorabuena Muchas gracias Muchas gracias Y nada Y un fuerte abrazo a la familia Y que siga todo también Y que podamos disfrutar Cada vez De más referencias Y de más vinos Y como dices tú Y de muchas más burbujas Sí Eso también Muchas gracias Buen fin de semana a todos Bueno pues Esto es lo que ha dado de sí Hoy el Engesque Canarias Y bueno Pues ya ven El vino Protagonista de este programa Pero también Bueno pues Todo lo que conlleva El mundo del vino Y lo que Y lo que Se puede también Pues de Ofrecer A un cliente Pues a la hora de Probar un vino Pues Ofrecerle también algo Un platito Un picoteo O O un chateaubrián Como en este caso La sede Bueno Que pasen Un estupendo fin de semana Y nos vemos El próximo viernes Como siempre Aquí en El Engesque Canarias Programa patrocinado por Turismo Lanzarote